Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Llevo unos días sin publicar vídeo y es porque estoy metido en la review del Asus Rockalite, pero bueno, he decidido parar un momento para tratar un tema importante que es el tema de la BIOS 323. Ha salido un vídeo por internet que se ha hecho bastante viral, donde mucha gente ha leído que con la BIOS 323 se produce un incremento del 26% del rendimiento. A mí me parece extraño y ya decidí investigarlo, pero también hay mucha gente que me ha contactado por Telegram diciendo oye, ¿qué está pasando aquí? Porque dicen que aumenta un 26% y sin embargo a mí me va igual o incluso en algunas cosas hasta me va peor. ¿Qué está pasando? Pues nada, toca el momento de ponerse la gorra de investigador y ver qué es lo que está pasando. Y aquí tenemos los resultados. Pues bueno, vamos a comprobar qué es lo que lleva esta BIOS 323 comparada con el pasado y a ver cómo rinde y a ver qué cosas mágicas o automágicas nos traen. Primero vamos a ver qué es lo que Asus nos dice. Asus nos ha sacado un changelog en inglés con las cosas que ha cambiado tanto en la BIOS como en el MyAsus. Ha habido bastante confusión porque la gente se pensaba que se había hecho un cambio en el Armory Crate. No, no es en el Armory Crate, es en la aplicación de MyAsus. Eso es lo que han actualizado. No esperéis una nueva versión de MyAsus. Nueva BIOS y nueva versión del MyAsus. Cosas importantes de la BIOS. Por un lado, los hubs externos o las fuentes de alimentación de otras marcas ahora funcionarán mejor. En teoría, hasta ahora no eran capaces de llegar a los 30 vatios. Con este cambio que han hecho, sí que se podrá. Una cosa súper importante, por lo menos para mí, es la reducción de brillo. Porque hasta ahora, a oscuras, cuando reducías el brillo de la pantalla al máximo, aún así era súper, súper, súper luminosa. Pues lo han reducido, según esto, de 25 nits a 10 nits. Cosa que para jugar en la cama estirado es mucho mejor porque así no nos quemamos las córneas. Luego, también otra cosa es que en el modo rendimiento dicen que ha mejorado el rendimiento. O sea, es un optimized performance in performance mode. O sea, rendimiento mejorado en el modo rendimiento. ¿Cuándo está enchufada? Yo me imagino que lo que habrán hecho, no lo he probado este caso concreto porque no es una de las cosas que yo utilizo. Es que mantendrá los 20 vatios estables en vez de hacer un 20 vatios y luego bajar a 15. A nivel del Mayasus, cosas que, para mí, lo más importante de los cambios que hay aquí, la mayoría son improvements, o sea, mejoras y cosas estas. Pero para mí, lo que han mejorado ostensiblemente es el tema de la zona muerta del joystick en el modo escritorio. Ahora, cuando utilizas el joystick derecho para mover el ratón, el ratón se nota más ágil. Pues vamos a hablar del rendimiento. Vamos a testear aquí, van a ser estos juegos. El Cyberpunk, el Assassin's Creed Odyssey, el Metro Exodus, el Resident Evil 4 y el Forza Horizon 5. Dejar claro que normalmente en las pantallas, veréis a la izquierda, veréis que está una imagen que es a 1080p ultra o similar, que a veces le ponen otro nombre. ¿Por qué 1080p ultra? Pues porque son los sitios en los que quiero mirar dónde está el cuello de botella del ágil. Por otro lado, a la derecha, lo que soltréis ver es 720p, pero a muy bajo, porque lo que estamos intentando mirar ahí es el cuello de botella de la CPU. Son los sitios donde la CPU es la que tiene que tirar más y puede llegar al máximo y entonces la GPU no recibe información. Son los dos escenarios en los que quiero mirar a ver si así ha mejorado algo a nivel de GPU o a nivel de CPU. En mis tests no suelo utilizar FSR ni RSR ni nada de eso, porque yo lo que quiero saber es cómo funciona la máquina a nivel de frames puramente, píxeles puros y tal. Luego si vosotros cuando jugáis utilizáis FSR y conseguís un mejor rendimiento, pues genial. Pero el objetivo de este vídeo no es encontrar cómo hacer funcionar cada uno de estos juegos óptimamente. La función de este vídeo es saber cómo evolucionan el rendimiento de estos juegos utilizando las diferentes BIOS. En Cyberpunk 2077 no hay muchos cambios. Parece que la nueva BIOS no afecta demasiado. Creo que los números que hay que suben más arriba o más abajo puede ser de la propia variabilidad de este test, porque es un test que no es muy, muy, muy preciso. Incluso estoy pensando en sacarlo de mis tests, porque es que da el mismo test. Lo pasas dos veces seguidas y te da dos frames arriba o abajo. Con lo cual yo viendo este test no puedo sacar ninguna conclusión. Parece que la BIOS se comporta más o menos igual. Se puede ver alguna tendencia aquí a 30 vatios conectado a la electricidad, pero viendo solamente este gráfico, mi conclusión sería de que no afecta demasiado. En Assassin's Creed Odyssey empezamos a ver algunas cosillas. A 1080p, con la GPU utilizando la calidad ultra, empezamos a ver que quizá existe una pequeña mejoría a bajos de DPs. Podemos ver que a 10 vatios estamos pasando de 7, 8 a 9, que subir uno o dos frames no parece mucho, pero cuando la base es 7, al final es un incremento de casi un 30%. O sea que es bastante interesante, aunque sea unos pocos frames. Nos puede dar alguna pista. A 720p también vemos que podría existir algo esa mejora. O sea que, en conclusión, ya empezamos a ver que la 323 algo parece mejorar a bajos. En Metro Exodus vemos que no hay mucho cambio. Por lo menos donde la GPU es el cuello de botella, a 1080p, vemos que los números son calcados, prácticamente iguales. Quizá puede ser que ganemos un frame a 15 vatios, pero claro, a 20 vatios también lo perderíamos. O sea, no diría que aquí estos datos no los declararía muy, muy, muy interesantes. Sin embargo, a 720p con el cuello de botella de la CPU, vemos una disminución de fotogramas cuando subimos los TDPs. A 720p vemos que aquí hay una pequeña disminución. Pasamos de la 3, 17, perdón, que tenemos 43, estamos bajando hasta 40. Y de los 46, cuando estamos conectados, de los 46 a los 43. O sea que, intuimos algo por aquí. A partir de aquí ya veremos dos juegos donde se ve claramente qué es lo que está pasando con esta BIOS. En Resident Evil, a 1080p, con el cuello de botella en la GPU, vemos que en 15 vatios sí que parece que estamos subiendo un poquito el rendimiento de 14, 15, 16. Es solamente un frame, dos frames, pero como hemos dicho, con los frames son tan bajos, algo parece que estamos mejorando a bajos TDPs. Y si miramos cuando el cuello de botella es la CPU a 720p bajo, también parece que vemos un pequeño incremento a 10 y a 15. Estamos viendo un incremento del rendimiento, pero ojo, porque la sorpresa viene a 30 vatios conectados a la corriente, donde el rendimiento cae en picado. Este test, primero, me ha parecido súper extraño, lo he repetido varias veces y sí, es lo que pasa, hemos pasado, ha bajado el rendimiento. Y no me lo acababa de creer, yo me pensaba que era un tipo de error que había cometido. Sin embargo, en el siguiente test, con Forza Horizon 5, me lo ha demostrado que parece que es la tendencia. En Forza Horizon 5 es donde vemos más claramente este decremento de rendimiento a altos TDP. Como he dicho, lo he comprobado varias veces, tanto en el Resident Evil 4 como en este, como en el Forza Horizon 5. Y sí, cuando está conectado, cuando está a 20 vatios, rinde menos el test, da menos frames que cuando estábamos con las views anteriores. O sea que han tocado, han tocado el rendimiento a altos TDPs. Si miramos las medias de los 5 juegos, vemos en 1080p que más o menos todo sigue igual, más o menos. Podemos intuir, estas medias pueden intuir que a 10 vatios sí que existe una mejora de 8,5 a 8,9. Puede ser que exista una mejora aquí, a bajos vatios. Y a 15 vatios sí que vemos que también existe una mejora. En altos TDPs, cuando tenemos un cuello de botella de GPU, parece que todo sigue más o menos igual, es bastante parecido. Aquí se puede intuir algo. Cuando tenemos el cuello de botella en la CPU, aquí claramente vemos que a 30 vatios y conectado a la corriente baja. Estamos perdiendo 5 frames en la media general. Hay una reducción de rendimiento notable. Lo mismo a 20 vatios, hemos bajado. A 10 y 15 TDPs, bueno, puede ser que tengamos un incremento, un incremento poquito. Así, a primera vista, yo lo que veo mirando los datos de rendimiento es que parece que algo ha mejorado a partir de los 15 vatios para abajo. Muy poquito, pero algo ha mejorado. Y también algo ha empeorado cuando tenemos de 20 vatios para arriba. Si miramos el consumo y la batería, yo lo que veo de la 317 a la 323 es un poquito lo que nos confirma lo que hemos visto en los pasos anteriores. En la 317 y la 323 vemos que el rendimiento, la eficiencia a bajos TDPs ha aumentado. Estamos hablando de que antes para mover un frame necesitaba 2,25 vatios y sin embargo ahora es 1,92. Es una bajada bastante, bastante importante. Y como veréis en las siguientes slides, es un número que se repite. Es un cambio que se repite. Parece que han mejorado este rendimiento a bajos TDPs. Con 15,20 se suelen mantener más o menos igual. En algunos casos mejora, en algunos casos empeora. O sea, a 720p el Cyberpunk vemos lo mismo. Pasamos de 0,85 vatios por frame a 0,81. O sea que parece que hay una mejora. Y lo mismo que vemos en la anterior. A altos, un poquito más altos TDPs, todo sigue igual. Si miramos el Resident Evil 4 a 1080p, vemos claramente una reducción del consumo de la 317 a la 323. Una reducción del consumo o una mejora de eficiencia, que es mejor como tenemos que decirlo. Fijaros que antes para mover algo a 10 vatios necesitábamos 2,29 vatios y en la última versión, en la 323, parece que es un 2,09. O sea que es una reducción bastante importante. A 15 vatios también ha bajado y a 20 vatios también ha bajado el consumo. Como a 720p, tenemos una historia que no es tan, 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 tan parecida. Parece que más o menos se mantienen iguales. De 0,73 vatios a 0,78, pues no parece que sea una gran mejora. Incluso podríamos decir que a 720p, o mejor dicho, con un collo de botella en la CPU, las cosas siguen un poquito igual. Parece que donde se nota más es en los collos de botella de GPU, que en los videojuegos es cuando nos interesa. Nos interesa tener controlado el rendimiento en los collos de botella de la GPU. Aquí este gráfico no está a escala, perdonad por esto, pero tenemos la misma historia. Fijaros que en la 3.1.7 la eficiencia era 1.22, pasamos de 1.22 a 1.10, 0.96 pasamos a 0.90 y de 1.07 pasamos a 0.94. O sea que con el Forza Horizon 5 la eficiencia ha mejorado cuando tenemos un collo de botella en la GPU. Si miramos el Forza Horizon cuando el collo de botella es en la CPU, vemos que aquí no parece que haya una gran mejora o incluso puede ser que haya una empeora. Vemos que abajo los TDPs sí que mejora el rendimiento. Sin embargo, cuando ya vamos a 15 es un poquito más y cuando nos vamos a más TDPs es un poquito más. Yo creo que la imagen que nos tiene que quedar aquí, que parece que se ha mejorado la eficiencia cuando los juegos tienen un collo de botella en la GPU a bajos TDP. Y vamos a mirar las temperaturas que aquí creo que es la gran ganancia y lo más importante de esta 3.2.3. No es tanto el rendimiento, pero sí las temperaturas. Se ve claramente una evolución desde la 3.1.7 a la 3.2.3, donde ha habido una disminución de la temperatura de la CPU y de la GPU. En algunos casos puede ser achacable al aumento de los ventiladores, pero sinceramente yo creo que en la última versión no ha habido, de la 3.2.2 a la 3.2.3, no ha habido un incremento de los ventiladores. Yo creo que han bajado el voltaje porque además ha bajado el rendimiento a altos TDPs. Por eso vemos que en la 3.1.7 generalmente las temperaturas se nos iban a 86 grados, tanto en 1080 como en 720, sin embargo ahora se queda en unos 80 o 81. En modo turbo, en los dos casos vemos también una disminución muy importante de 82 grados, de los anteriores 82 grados a los 66 grados, incluso cuando estamos a 1080p. Es una disminución de temperatura de casi 20 grados. Es muy, 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 muy interesante lo que está ocurriendo aquí. A 720p también vemos una disminución de 81 bajando hasta 70. A partir de aquí, ya en modos performance y en modo silencio no vemos tanto cambio, pero tampoco eran los modos que fuesen los problemáticos, ¿de acuerdo? Porque no estábamos apretando el procesador y las temperaturas que ya tenían eran estables, estaban bastante bien. El problema venía era cuando apretábamos esta máquina a TDPs altos que se calentaba muchísimo y lo sabíamos que se calentaba muchísimo y puede ser que ese sea el motivo por el que se han quemado las SD. El calor no se sabe todavía, pero podría, podría, podría ser. Pues con estas últimas acciones parece que están tomando medidas en ese aspecto para que no se caliente tanto la máquina. Aquí lo que importa, en mi opinión, también mucho es la reducción de temperatura que ha habido en la pantalla de la consola, porque debido a todo ese calor, ese calor se transmitía a la pantalla. Y vemos que en esta última actualización pasamos de que unas temperaturas que estaban por encima de 50 grados ya por lo menos se quedan en los niveles más controlados. Vemos que en el modo Turbo AC y en el modo Turbo, que ya te digo, se ponían en 50, están un poquito más rebajaditas a unos 47, 48, que son las temperaturas un poquito más, más, más controladas. A nivel de ventiladores y ruido, os voy a poner cómo se escucha, pero ya os anticipo que entre la 3.2.2 y la 3.2.3 no hay mucha diferencia. Os recuerdo que la 3.1.7 era más silenciosa. El cambio significativo que hubo de la 3.1.9 a la 3.2.2 fue el incremento de la ventilación, del ruido a los ventiladores, de la potencia de los ventiladores, tanto en el modo Turbo como en el modo Manual. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pasamos a las conclusiones. Yo no recomendé la 3.1.9 y la 3.2.2. Me parecieron que eran BIOS que no merecían la pena cambiar de la 3.1.7 a la 3.2.2 o 3.1.9. Sin embargo, la 3.2.3 yo creo que me la voy a dejar puesta en la Asus Rockalive, pero no por esos 25% o milagrosos por ciento de FPS que nos va a dar. Ni de broma, todo eso que se ha publicado por ahí no sé dónde sale, pero yo soy incapaz de reproducirlo y no soy el único. Hay mucha gente que me ha contactado que tampoco lo han podido hacer. Lo bueno de esta 3.2.3 es que parece que ha mejorado un poquito el rendimiento a bajos TDP, sobre todo cuando lo que se limita es la GPU. Tanto como hemos visto en Assassin's Creed Odyssey como en Resident Evil 4, la ganancia no es súper exagerada, pero bueno, es bien recibida y acompañada de un descenso en el consumo, que esto es muy importante. Lo malo de esta 3.2.3, y digo malo entre comillas, es que parece que se ha reducido un poquito la potencia cuando tenemos altos TDP y sobre todo cuando está conectada a la corriente, cosa que hemos visto en el Resident Evil 4 y en el Forza Horizon 5. Sobre todo parece que en esos escenarios en los que hay un límite en la CPU, donde hay el cuello de botella en la CPU. Pero ese descenso no es gratis, no ha ocurrido porque sí, hay una razón. Y es que parece que la estrategia que ha seguido Asus aquí es reducir el calor que emite la máquina. Y yo creo que eso es porque han bajado los voltajes para que la máquina se caliente menos. Y como consecuencia lo que han hecho es reducir un poquito la potencia. Y personalmente, teniendo en cuenta que uno de los problemas de esta máquina era el calentamiento, no tanto del procesador, porque el procesador puede aguantar muchísimo, pero el calentamiento de la máquina, del objeto en sí, en ciertas partes, como la tarjeta SD o como la propia pantalla, debido a ese calentamiento, yo creo que la 323 es algo que a mí me interesa. Me interesa tener la máquina un poquito más fresquita, perdiendo quizá un poquito esos TDPs. Esos frames, quería decir. Pero en definitiva, con el Forza Horizon 5, por ejemplo, estamos pasando en un test de baja calidad y tal, estamos pasando de 120 y algo frames a 105. Bueno, sí, estamos perdiendo algo, pero bueno, yo prefiero que mi máquina no se caliente tanto y sobre todo la pantalla pueda tener más vida, porque yo creo que tener la pantalla calentándose a más de 50 grados es algo que a la larga le va a afectar. A mí a nivel de ruido me parece más o menos igual que la 322, aunque si lo que está ocurriendo es que las temperaturas suben un poquito menos, en teoría tendríamos que ver que esos ventiladores tardan más en encenderse, o sea que debería hacer un poquito menos de ruido. Yo creo que el siguiente movimiento que va a hacer Asus en las siguientes BIOS va a ser volver a bajar las velocidades de los ventiladores, porque al final si ellos bajan los voltajes y se calientan menos, también hará menos falta darle a esos potencia de los ventiladores. A ver, a ver qué ocurre. Entonces, por resumir un poco, mi recomendación, ¿qué es lo que os recomiendo yo? Recomiendo dos cosas, o requedarte con la 317 o subir a la 323. ¿En qué condiciones? Yo te recomendaría quedarte en la 317 si lo que quieres es el máximo rendimiento o máximos TDPs. Si quieres eso, quédate en la 317, porque te nos va a seguir dando. La 323 ha bajado en ese aspecto. Si quieres perfiles manuales que sean más customizables, quédate también en la 317, porque la 323, a partir de la 322, te limita mucho en el tema de los perfiles del ventilador en los perfiles manuales. Y quédate en la 317 si no te preocupa que la máquina se caliente un poquito más en exceso. ¿De acuerdo? La pantalla y el lector SD se te van a calentar más. ¿En qué casos? Recomiendo pasar a la 323. Y yo digo que yo me voy a pasar a la 323. Si lo que quieres es un poquito más de eficiencia energética, si quieres mantener las temperaturas de la máquina un poquito más a raya, que no se caliente tanto, sobre todo la pantalla, que a mí eran unas cosas que no me gustaba nada, tocar la pantalla y notarla tan caliente. Y si quieres un poquito mejor de rendimiento en los juegos a bajos TDP. No es un milagro, no esperéis ningún milagro. No es que de golpe a bajos TDPs va a funcionar muchísimo mejor. No, es muy poquito. Pero algo hace. Entonces yo imagino que si vosotros jugáis a juegos indies con bajos TDPs, ahí lo vais a notar un poquito. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo, que espero que sea ya de una vez la review de la Asus Rockalike, que me está llevando un poquito de tiempo. Ah, también tengo algunas cosas nuevas que supongo que enseñaré en los nuevos vídeos. Por un lado me llegó una funda de silicona para la Asus Rockalike. Sí, la estoy mirando, la estoy comprobando y ya puedo decir que no, que no la voy a recomendar. Es más, se la voy a quitar. Y también me ha llegado una mega funda. Ah, por cierto, todo esto he comprado por mí, no me ha regalado nadie. Y una mega funda que aquí puedes meter la Asus Rockalike y seguramente un par, un par de gatos. Esto es gigante. Tengo que ver a ver si realmente, uf, cómo huele. El lore químico es importante. Comprobar a ver si encajar, encaja. Encaja muy bien, pero no sé si es excesivamente grande. Pues nada, pues nos vemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad, si os gustan mis vídeos, por favor, dadle al like, me ayudáis un montón. Y si queréis suscribiros a mi canal, también me ayudaréis un montón porque me haréis crecer y será genial. Os lo agradecería un montón. Cuanto más crezcamos y más seremos, mucho mejor. ¿De acuerdo? Pues venga, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.